Buenas tardes, continuamos Jejeje Eh... Hemos grabado un capitulazo, una hora, tío, en la isla Vale, me llevo el Seamoth Y voy a terminarme, voy a continuarme la base Me haré la piscina lunar, la herramienta de reparación Para repararlo, en fin, con calma, ¿vale? Buenas tardes, estamos en Youtube Bueno, estamos en Twitch, coño Pero lo estáis viendo en Youtube Así que venid, coño Vamos a streamear Subnautica Todas las noches Después del LOL, Subnautica Por mi santa polla, coño Así que venidos de Youtube aquí Y me dejáis el Twitch Prime también, de paso Ante el vicio de pedir, la virtud de darme El Twitch Prime Vale, por aquí tengo mi base, tú A ver si la encuentro, coño Por aquí tengo los cimientos ¿Qué casa vale 20k? Ninguna, tío 20k solo es la hipoteca La casa la pago yo Yo tenía por aquí los cimientos Los puse sobre el... sobre el alga roja Pero ya no me acuerdo La puse en un sitio Y luego la quité Porque está llena de tiburones A ver si soy capaz de encontrarla, coño Bueno, soy un trozo de basura ¿Qué es esto? ¿Esto lo he explorado? Diría que sí, ¿no? Bueno, ¿dónde están los cimientos? Por Dios Gente, a ver si los veis vosotros Yo no los veo ¿Es eso ahí? Ah, no Eso es mierda En el suelo Tío, ¿dónde están mis cimientos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Sala escáner! ¡Ole! 12-3 ¡Eh! ¿Esto qué es? Eso es un biorreactor Ya lo tengo ¡Me pegan! ¡Me atacan! Mira, al final voy a volver a construir los cimientos Los he perdido Gente, a mí me han dicho que la mejor zona para construir es esta ¡Eh! Ahí hay algo Esta es la sala escáner que me has dicho Sala escáner La tengo, ¿eh? Completa ¿Me están rompiendo la nave? Ah, no Se ha estampado Se ha estampado Se está pegando mi nave y se ha estampado Gente, por Dios No encuentro Lol, he chocado con algo La nave aguanta La nave aguanta, coño Tío, yo tenía los cimientos por aquí Os lo juro, ¿eh? Os lo juro por el puto Snoopy Yo tenía los cimientos por aquí Me estoy chocando con peces No los veo, tío ¿Será que se pierden? Si no tienen nada construido, ¿se pierden los cimientos o algo? No lo sé, chicos La verdad Hostia, como tarda en cargar, ¿no? Bueno, pues nada No la encuentro, tío Pues nada Nos vamos a otro lado No tengo problema, ¿eh? Total Solo están puestos los cimientos Nada más Los pongo a otro lado y ya está Lo que hace es que no tengo plomo, ¿eh? Tendré que farmear plomo ¿Qué haces? Pero bueno Pues nada, todo por culo No están los cimientos Han desaparecido No, no Gente, mirad O sea, si queréis mirar el vídeo de YouTube Yo puse los cimientos Y dije, bueno, ya volveré Y la terminaré Y los puse por aquí Por aquí estaban los cimientos No os lo prometo, ¿eh? La puse en una zona Pero está peta de tiburones Y dije, nada Va, mira, en por culo, tío Me estoy volviendo loco Me piro de aquí Bueno, pues nada Todo por culo Bueno, vamos ¿Dónde la hago? ¿Me la hago donde... ¿Dónde mi casita allí? Es que a mí me gustan mucho Las zonas iniciales Muy bonitas Por esto La nave va muy lenta ¿Qué le pasa? Está mala Sí, yo me la voy a hacer En la zona inicial Tenéis razón Me la voy a hacer en la zona inicial Es la más bonita, tío Es la que más común Me hace sentir A mí esta cueva me gusta O sea, esta cueva Este lugar me gusta Lo siento Ya está Adjudicado Me tomo esto Perdón También puedo excavar ¿Y qué es ese tiempo atrás? No me gusta el tiempo atrás Ya me han puesto nervioso ¿Me puedo hacer más bases? Sí, a ver si es... Me voy a hacer una simplemente por empezar, ¿sabes? A ver si tengo plomo en las cajas ¿No están las cajas? Vale, tengo uno de plomo Necesito dos de plomo para los cimientos No tengo plomo aquí A ver si tengo plomo arriba ¿Qué tal, Windblade? ¿Cómo estás, tío? Vale, no tengo plomo Necesito uno de plomo, ¿eh? Para poder hacerme los cimientos de la casa Tengo que ir a la segunda isla antes de que termine el reloj ¿Es necesario eso? ¿De verdad? No, espérate Si vas, te dejan en planeta y termina la partida ¿Cómo? Yo quiero los cimientos, chicos De verdad Quiero hacer las cosas bien Voy a por plomo, ¿vale? ¿Dónde encuentro plomo? ¿Cómo es el plomo? ¿Esto es cuarzo? Eh Quieto Esas son las plomo Qué bonita es esta zona, tío A ver, gente Paso a paso Por favor, no me agobiéis Dejadme hacer los cimientos A mí el contador este me suda la polla No sé qué es Quiero plomo Plata o plomo, coño Vale ¿Qué haces? Déjame en paz, coño ¡Me hago! Ah, estoy aquí arriba ya Lo del contador es parte de la historia Pero Quiero decir Eh Tengo que ir allí Obligatoriamente Para ver la historia Y si no voy, ¿qué pasa? Si no voy, ¿qué? Joder Plomo Qué difícil es conseguir plomo, eh O sea, qué difícil es conseguir el recurso que necesitas Me pierdo algo chulo Vale, pues iré Pero eso es entre media hora Entre media hora, vamos Ya está Ahora quiero construir la base Y quiero primero los cimientos Yo quiero mis cimientos No, lo puedo hacer sin cimiento Me da igual Yo quiero los cimientos ¿Por aquí ya pasé? ¿Qué es esto? Ah, huevo, no sé qué Tío, no sé buscar plomo Es que no tengo ni puta idea A ver aquí Oro No, al final acabaré encontrando diamante Antes que plomo Ya verás Para hacer los cimientos Quiero plomo Quiero plomo Para hacer los cimientos El plomo sale en la arenisca Vale Ese es el dato que quería Así centro mi búsqueda en arenisca Éste tonto Venga, encuéntrala Eh, arenisca Ah no, esto es piedra galiza Bueno Qué difícil es buscar los minerales Tío Es que Están contados, eh Te lo juro Están contados Con los dedos de una mano Joder, tío Ya, ya Sí, sé que está ya en la arenisca Pero es que me está contando Me cuesta mucho encontrar la arenisca, tío Y se supone que en las cuevas Debería salir más arenisca, ¿no? Aquí en las cuevas Mira Vale, lo tengo Gracias Mira este Lo tengo Al fin, Scout Lo tengo, ¿no? Sí Necesito baterías Para recargarme la máquina Llegada de la Sandbin ¿Dónde está la Sandbin, por cierto? ¿Dónde llega? 1.300 metros Casi kilómetro y medio, coño Vale, pues yo me voy a hacer mi base por aquí Aquí En un sitio chachi, bonito, tranquilo Aquí en medio me lo voy a hacer Me lo voy a hacer aquí Cáete, bobo Cimiento Pumba Bueno, está un poco pocha ahí, ¿no? Un poco pocha, creo Vale, me da igual Multiusos ¡Ah! ¿Esto queda así en una esquina? Bueno, pero está bien ahí, ¿no? Coño, está bien ahí Está sujeta, coño Coño, ¿está sujeta? Madre mía, los niños Que tiquismiquis Por Dios Ahí va ¿Cómo la desmonto? Por Dios Aquí Por favor Cimiento Pero es que yo no sé si necesito espacio hacia arriba o hacia abajo No sé si necesito más espacio hacia arriba o hacia abajo No tengo ni idea Me lo voy a hacer aquí ¿Ahí? Ahí está bonito, ¿no? Al lado del risco y tal Vale, pues multiusos Colega ¿No puede estar centrado esto? Me da un toco horroroso Bueno, me da igual Mucho mejor, claro Que mucho mejor ¡Olé! Menos 1,3 Valor actual 10,8 Vale, aquí Vale, aquí Vale, ¿cómo entro? ¿Cómo se entra? ¿Conector? No Escotilla, ¿no? Supongo que es con una escotilla, ¿no? ¡Olé! Vale, no tiene oxígeno Vale, me han dado un logro Construye un hábitat Vale, necesito Paredes solares Pero me hace falta también oxígeno, tío Vale, para el solar Supongo que tengo que ponerlo Lo más apuntando hacia arriba, ¿no? Posible O da igual A ver, ¿dónde pongo los paneles? ¿En un lado? ¿O arriba? ¿Voy a poner algo arriba? No quiero cagarla, ¿eh? Voy a ponerlo aquí Que no se vea Que estorba ¡Cállate! Compra tú conmigo, coño Voy a ponerlo aquí ¡Olé! 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 Tenemos una casita funcional Energía 13 de 75 Let's go Let's go Ahora tengo que ponerme Foco no Bueno, foco es para espantar Fuente de luz fija Para espantar bichos Iba a decir Huerto Bomba de aire Bombeo oxígeno desde un hábitat Con energía a una red de tuberías acoplada Escalera Mampara Bueno, mamparo Consola de mejora de vehículos Bioreactor Pon el fabricador Radio Taquillas Taquillas, ¿no? Taquillas Cuarzo y titanio Vale, vamos a por cuarzo Espera, taquillas Para guardar cosas Eh Cuarzo Busca tomar Ah Hostia Me estoy muriendo Vale, aquí no hay nada Aquí tengo un cuarzo Bueno, me tendré que poner el setup, ¿no? Unos LEDs Un buen PC A ver Tengo que comer Digo yo, ¿no? Tendré que comer en algún momento Aquí no hay más Aquí no hay cuarzo No sé cuánto Vale, eh Como me hacía yo la La Aquí, vaya Vale Puedo desarmar el fabricador de la cápsula Y llevarlo al hábitat ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? Se me está acabando la batería De este trasto A ver Desmontar Sí que puedo, sí La radio también Ah Puedo desmontarlo todo Y llevarlo a mi casita, ¿no? Ole Me falta sal Y muestra de tubo de coral Sal Y muestra de tubo Vale Qué fuerte Que se pueda romper todos, ¿verdad? Entonces aquí Hacemos así Pum, pam Cloro Y hacemos un poquito de agua Que me estoy muriendo, coño Agua, agua Agüita Agüita fresca, papi Pam, pum Pam, pum Vale Semilla de bit ¿Para qué cogí yo la semilla? Bueno, puede ser un aceitito, ¿no? Que no sobra Y ahora vamos a desarmar Puedo desarmar esto Si me da la gana, ¿no? Desmontar Ah, no No me deja, ¿eh? Pone desmontar Pero no deja Tampoco la radio Ni esto Nah, no deja No deja Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ah, las taquillas Coño Taquillas Cuarzo y titanio Vale, perfecto Dejará grabar Subnautica Lo subo a YouTube Tu, 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 tu Ole Taquillas Vale, pero la pregunta es ¿Dónde las pongo, tío? Porque no sé si voy a crear Túneles O sea, túneles Bueno, puedo ponerlas aquí En diagonal ¿Sabes? Patapín Pues si creo O sea, túneles Para túneles No Ya me entendéis Será aquí Aquí, aquí y allá Vale Otra taquilla Ah, me falta titanio Me falta uno de titanio Después puedo moverlo Vale Necesito uno de titanio Me he gastado una cantidad de titanio Brutal Pensé que tenía titanio Y me falta ahora Vale, mira Aquí lo que tengo es sal No sé qué No sé cuánto Joder Tampoco tengo titanio aquí Loco ¿Me falta titanio? Si tenía un huevo Tenía muchísimo titanio Aquí Qué angustia Me da el contador ese No me caben dos, ¿verdad? O sea, uno No, no me caben dos Ni de coña Así que vamos a poner Con cierta separación Quedan simétricos Me cago en la puta Qué bueno soy Vale Y esto ¿Cuántas cosas caben aquí? Sí que caben cosas aquí Chaval Lo que cabe aquí, ¿no? Dios Caben un montón de cosas Qué guapo ¿Cómo cargo esto? Cambiar contenedor No ¿Cómo recargo este chisme? Sal a escáner Esto habrá que hacerlo también, ¿no? Cinco de titanio Dos cobres Oro Muestra de placa Eso es fácil Cambia la batería ¿Cómo? Es que estoy preguntando ¿Cómo? Pero tengo como ¿Ah, y esto? Mejoras de sala de escáner Drone cámara Chip de interfaz Con la R Ah, pero tengo que tener una batería, ¿no? Aquí tengo una O sea, hago así Ah, mira ¡Ole! Batería 4% ¿Qué hago yo con esto? Esto lo puedo reciclar Y crear algo con ella O sea, no la tiro, ¿no? 8% esto Vale La tablilla siempre lleva la encima Vale Haz la piscina lunar para mejorar los vehículos ¿Cómo se hace esa vaina? ¿Qué es eso? Piscina lunar Dos lingotes tengo Aceite Uf, necesito plomo otra vez Ya tienes el blueprint del cargador Me gustaría hacerme la sala de escáner Para poder buscar las cosas más fácil Dos cobre, oro Pero Supongo que la sala de escáner Tendré que conectarla con tubos, ¿no? Con compartimentos, ¿verdad? Vale 5 titanios 2 cobres Oro 5 titanios 2 cobres Oro Coño 5 titanios Tengo 3 2 cobres Y oro Vale Me falta titanio Y muestra de placa Muestra de placa de coral Y titanio Vale No, es de noche No me gusta de noche Vale ¿Qué estoy buscando? Ah, eh, titanio Aquí Esto I'm blinding by the lights ¿Aquí hay algo? Estaría guapo que hubiese algo aquí Bien Esto me da titanio Vale ¿Cuál es la placa? Esto es tubo Ah, la placa son los que están pegados, ¿no? Nice Eh, a ver si hay algo aquí Ole ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás, tío? Placas son los que están pegados Mira, arinisca Plomo ¡Vamos! Esto Bio-reactor Esto es más titanio Vale ¿Dónde cojones hay Placas de coral, loco? Apaga, apaga, apaga Apaga Gente, no encuentro placas de coral ¿Qué tal, coño? ¿Dónde la cápsula? ¿Esto? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, no Coño, que me ahogo Abajo de la cápsula Ah, voy, 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 voy Tú, que fallezco Fallezco, fallezco, fallezco Vale Aquí está ¿Cuántos me pedía? ¡Lo tengo todo! ¡Vamos! ¿Dónde está mi casita? Necesito algo para poder marcarla en el mapa Porque no veo O sea, no sé dónde está Espérate, deja que amanezca, hermano No veo nada Voy a buscar comida ¿Dónde vas, pichón? ¡Pum! La baliza Vale Es que, a ver, necesito moverme Para poder atrapar a estos bichos Tengo que gastar la batería, tío O sea No mucho tampoco, pero Vale, lo tengo ¡Eh! Mira, está aquí mi casa Y tengo Maravillosa Simo Llegada de la Zumbi En 16 minutos, chicos Vale Puedo crear Mucho titanio Lingotes Vale, tengo sala de escáner ¡Vamos! Ahí está mi casita ¡Qué bonita, eh! Decimos también va con batería Y si no tienes piscina lunar No estará cargado Ya, pero voy a construirla ahora Voy a hacerme la sala reactor O sea, la sala escáner Para que se me facilite El hecho de buscar cosas, tío Vale, sala escáner ¡Hostias! No me deja anexar ¿Cómo lo hago? Tengo que poner un tubo primero ¡Hostias! Pedazo de tubo Igual este es mejor, ¿no? Compartimento de cristal O es más bonito cristal, ¿no? Cristal es más bonito ¿Cuál pongo, gente? ¿Este? ¿El de 4? ¿Pongo el de 4? ¿El de cristal? ¿O normal? Nada, voy a poner este Me suena la polla Vale, sale escáner ¡No me deja! ¡No me deja! ¿Por qué no me deja? Faltan cimientos, ¿no? Que no me deja, loco No me deja No me deja ponerla ¿Eh? Ahora sí No entiendo Ah, que no tiene espacio Puede ser Entonces, espérate Voy a desmontar esto No deja, tío Me deja aquí Pero aquí no A ver ¿Cómo la conecto Una con otra, tío? Se une solo ¿Pero cómo que se une solo? Yo creo que se une solo Gente, explicaros De verdad, explicaros Porque os expliqueis fatal No se conectan No lo entiendo No lo entiendo, tío Primero la sala Y luego el tubo Bueno, pero es que lo estoy poniendo, tío No puedo ponerlo más cerca No puedo ponerlo más cerca Lo más cerca es esto Aquí Me ha mordido un bicho Ah, mira, 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 mira Ah, había que girarlo Coño, tío Había que girarlo, tío Oye, me cago en tus muertos ¿Quién me está mordiendo? ¿Eres tú? Me hago Oye, pero queda como muy en el aire, ¿no? Qué feo Aparecimientos Ah, no tengo plomo ¿Para qué subo si puedo entrar? Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain Vale, dejamos todo esto aquí dentro ¡Olé! Mira mi salita, qué bonita Mejoras de sala de escáner Carnívoros Mordedor Reciclador de residuos necesario Su presencia puede indicar sistemas de cuevas cercanas Vale Y esto Fragmento Porta residuos Meta ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Pero lo que me hace falta es poder verlo yo en mi pantalla, ¿sabes? Bueno, tú, vamos a lo de la Zumbin, ¿no? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué juegaso, tío! ¡Qué juegaso, tío! Vamos a la Zumbin, tú Que se nos acaba el tiempo ¿Dónde era? Tienes que crearte las mejoras del escáner Vale Sí, pero vamos a hacer primero esto, tú ¿Ya? Vale Necesitas un nuevo mineral Vale, tengo que mejorar eso, sí Vale, sí, sí, sí Tengo que mejorar esa mierda Vale Eh... ¿Dónde puta mierda es? Perdón, ¿eh? La expresión Gente ¿Dónde era? Cámara 1, cámara 2 ¡Socorro! Se va acá el tiempo Ah, para allá Vale Para allá Usa las cámaras para buscar y ver los objetos y las mejoras Vale, luego vuelvo y lo vemos bien No me ha quedado muy claro todo, tío Zona de aterrizaje del Zumbin Eso está a tomar por cul... ¡Eh! No llevo agua, tío No tengo agua Bueno, puedo pillar cosas, ¿no? Que me den agüita Toma ¡Ja, ja, ja! Qué bonito es este juego, tío Las cámaras te las roban ¿Cómo? ¿Los peces me roban las cámaras? Ay, que no se enturbie el agua No, que no, que no No te enturbies Quieto, eh Quieto, parado Que esto es titanio Vale Aquí hay cosas Baliza ¿Esto es nuevo? Uno de dos ¿Y esto qué es? Papelera Vamos Hay tiempo todavía, eh Para llegar a lo que hay que llegar Mira, baliza Vamos Baliza es para marcar ¿Verdad? Es para marcar el punto de mis cosas Bueno, lo que yo quiera marcar Triunfamos, tío Vale, vaya Hemos triunfado, eh Con la baliza Hemos triunfado, eh Vaya juegardo, tío Lo que me apena Me apena mucho Que mañana saque Mañana salga el Below Zero Y no pueda jugarlo, tío Habría aprovechado Habría aprovechado la hostia El tirón del juego Pero bueno ¿Qué pasa, ojete? ¿Qué pasa, lindo? Soy nuevo Eres nuevo que en Twitch Espero que te vaya bien, eh Creo que habías empezado hace poco, ¿no? Me pareció haber algún stream tuyo Este juego es co-op Tiene Tiene un mod Vale ¿Hostia, y esta isla? El juego en sí no es cooperativo, tío Porque molaría un huevo Que fuese cooperativo Pero hay un mod Si lo buscas en Google Subnautica Mod Coop Te sale Hay un mod Para ponerlo en cooperativo Pero no sé Cuán avanzado esté el mod, ¿sabes? No sé cuán actualizado esté Pero la verdad Que el juego sería increíble En cooperativo, tío Increíble Te doy una cosa El juego es un puto vicio, eh, Dani No sé si te encantan los survival A mí me encantan los survival Y este me está flipando, tío Muchísimo Tiene sus años ya, eh Es muy bonito, tío Tiene pintaza Échale un ojo, tío Échale un ojo Échale un ojito Tiene sus años este juego, eh Ah, mira Esto me da agüita, gente Esto me da agüita Dame, 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 dame Hostia, me lo he cargado Buah, hemos triunfado aquí, eh Vale, espero en la isla ¿Qué cojones es esto? Ay, no, otra vez tú, no Me cago en tus muertos, pisados Me estaba llevando Estaba encima de él Eh, hola Para cuando me juegues el Below Zero Tío, me da mucha pena No verme pasado subnáutica Antes Porque habría aprovechado El tirón del Below Zero, tío Pero bueno Cuando me pase este Jugaré el Below Zero Me han quitado la tablilla, eh Me la han quitado Ay, escanea Es verdad, perdón Espérate ¿Hay algo más que puedo escanear por aquí? Porque había otra cosa que podía escanear Me salió por aquí Nada, ¿no? Era el campo de fuerza, creo El contador Que dan tres minutos, gente Oye, ¿voy a poder salir de aquí Antes de tres minutos? ¿O esto es una trampa sin retorno? Porque no quiero perderme lo de la misión Voy a guardar la partida Vale Sal Voy a salir hasta que pase el tiempo mejor, eh Porque no vaya a ser que yo entre aquí Y no me dejen salir hasta pasar diez minutos O algo así, ¿sabes? No sé qué es este sitio No sé si es una mazmorra No sé qué cojones es, loco ¿Hay algo que pueda escanear? No, no Vale Sí, sí ¡Eh! Árbol bulbo Dame más Bueno, en verdad estoy a tope ya de esto ¡Qué rico! Oye, muy cheto lo de los bulbos esto, eh Muy cheto, tío Te curas entero El agua y la... Y el hambre ¿Puedo escanearlo? Ya lo tengo, ¿no? Chicos, eres más pesado que un camión de cochino Ven aquí Parezco Rubius, ¿no? Un poco ¿Cómo le he hecho caderitas? ¿Has visto? Lo que quité hasta de carry, papá ¿Esto qué es? ¿Litio? Esto es material nuevo, el litio Bueno, con el litio podría ser batería, supongo, ¿no? Las baterías están hechas de litio Aquí puede haber diamantes No jodas ¿En serio? Esquisto Vamos Me faltaban dos diamantes ¿Para qué crea yo dos diamantes? Pucha, ¿para qué crea yo los diamantes? Ah, el cortador láser El cortador láser Es verdad ¿Qué es esto? ¡Cógelo! Ah, no puedo coger la cigüeña esa Bueno, cigüeña Lo que mierda sea eso Sí, sí, aquí estoy ya Un minuto queda, ¿eh? ¿Esos bancos se pueden escanear? Estos bancos de peces No, no Estaba intentando escanear con la linterna Oye, esto que es una mazmorra, ¿no? ¿Dónde era? Aquí Es aquí, es aquí, es aquí ¡Se está abriendo! ¿Qué? ¿Es un cañón? ¿Va a destruir la luna? ¿Cómo es que me mata? ¿Me mata cuando? Sufrir Lo va a destruir esto Lo va a destruir esto ¡Dios! ¡Dios! Me da cigüeña Está petrificada Está petrificada Del susto ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! Titanio gratis Aviso, solo energía de emergencia ¿Ya? Puedo ir a por las partes de la nave también ¿En serio? ¡Dios! Cuando vi que esta cosa empezó como Cuando vi que esta cosa empezó a ser esto Yo dije, esto va a ser un cañón Es que, te lo juro Cuando se apuntó y todo Y dices, esto es un cañón ¡Qué guapo, chaval! Entonces, esta mierda derribó la aurora, ¿no? ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Qué me ha rompido mi tablilla? Bueno, pero puedo entrar, ¿no? Vale, pero Escuchad Vamos a guardar aquí la partida Y despedimos el episodio, ¿eh? Vamos a despedir el episodio Ha estado muy hype En el siguiente Exploramos esta mierda Chicos, dejad un like, ¿vale? ¡Que ha estado brutal! Voy a poner el ending y vuelvo Escanealo A ver Ah, sí Tablilla morada A ver ¿Por qué tengo tantos planos? Espérate, ahora corto Ahora corto Un momento, chicos Papelera Ah, vale, es verdad Papelera Y no sé qué mierda Además conseguí La baliza Que me viene de puta madre Puedo crear una tablilla morada Cubo de iones Y dos diamantes La madre que me parió Brutal esto, ¿eh? Ha estado brutal Eso, que dejáis de un like Nos vemos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buenantosa!